Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar sentencias y opiniones consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante su base de datos, UDOC. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. El Tribunal nos proporciona tres herramientas para buscar jurisprudencia. La base de datos UDOC, que es la que utilizaremos en este vídeo, y dos herramientas más que aprenderemos a utilizar en otro vídeo de la serie. Veamos ahora cómo utilizar UDOC. Para buscar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, escribimos en nuestro buscador las siglas ECHR, que corresponden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en inglés, European Court of Human Rights. Clicamos en la primera opción, que es la página oficial del tribunal, y vamos a la parte superior donde encontramos las siglas UDOC, que nos llevan a la base de datos de jurisprudencia del tribunal. Aquí tenemos varias opciones para filtrar nuestra búsqueda. Lo más importante es clasificar en Document Collections si buscamos una sentencia, Judgments, o si buscamos una Advisory Opinion, es decir, opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas pueden ser aquellas que han sido presentadas por los comités de ministros de los diferentes estados sobre cuestiones relacionadas con el convenio y sus protocolos. La otra opción son las del protocolo número 16, que son aquellas que han sido presentadas por las altas cortes, los altos tribunales de los estados miembros. En este caso intentaremos buscar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también es posible encontrar otra serie de documentos como son decisiones o informes. Para realizar las búsquedas tenemos una serie de parámetros tanto en la barra izquierda, en la columna izquierda, como en la parte superior donde pone Advanced Search, es decir, búsqueda avanzada. En el caso de saber cuál es el nombre del asunto que estamos buscando, escribiremos el Case Title, es decir, el nombre. En este caso buscaremos la sentencia Lautzi contra Italia. Escribimos Lautzi y clicamos en Search, es decir, en Buscar. Nos aparece una serie de búsquedas en las que la primera es la más importante, porque pone Key Case. Siempre encontraremos cuando ponga esa pequeña casilla que es la sentencia principal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Si hacemos clic en Case Details, es decir, en Información sobre el caso, nos lleva a una nueva página en la que encontraremos todos los detalles sobre el asunto y las distintas versiones, es decir, en inglés y en francés, que son las idiomas oficiales del tribunal. También encontraremos una serie de traducciones no oficiales en las que podemos encontrar nuestra sentencia en otros idiomas, pues, por ejemplo, en español, en ruso o en albanés. Además, también encontraremos una serie de información relacionada, como por ejemplo, otras sentencias que puedan ser de interés o más información de prensa sobre el caso en cuestión. ¿Pero qué ocurre si no sabemos qué sentencia estamos buscando, sino simplemente queremos hacer una búsqueda más general? Volvamos entonces a nuestra página principal para realizar este tipo de búsquedas. Limpiamos todos los campos y volvemos a nuestras columnas izquierda y superior. En la columna izquierda ya hemos visto que nos permite clasificar según el tipo de documento, pero también podemos clasificar según el idioma de la sentencia, será siempre preferible buscarlas en inglés y francés, que son los idiomas oficiales, y clasificar según la importancia. Intentaremos siempre buscar aquellas sentencias que estén clasificadas como Key Case o en el nivel 1, que son aquellas más importantes del tribunal. También podemos clasificar según el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el que traten las sentencias y también según si buscamos, por ejemplo, que el tribunal ha considerado que ha habido una violación o una no violación de ese artículo. Imaginemos, por ejemplo, que buscamos una violación del artículo, digamos, por ejemplo, el 5. Clicamos en OCC y nos aparecen todas las opciones de sentencias en las que el tribunal ha considerado que ha habido una violación del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También podemos bajar y encontrar o filtrar por fecha. En este caso tenemos las opciones de los últimos cinco años o los últimos diez años, pero también podemos más arriba escribir la fecha concreta en la que estamos buscando, por ejemplo, desde 2019 hasta 2024. Más abajo también nos permite buscar según las cortes que han participado o según el estado que es parte de esta sentencia o que ha sido, en este caso, considerado que ha violado o no un artículo del Convenio. Recordemos los pasos para realizar búsquedas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Primero, vamos a su página web y abrimos su base de datos, UDOC. Seguidamente, abrimos la búsqueda avanzada y filtramos mediante las categorías que hemos visto. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.